Música Mi novia estaba enamorada de él iba al estadio y se quedaba, me decía quedar hasta el final de cuando salen los jugadores para gritarle a Alberto y saludarlo y el sueño de ella era saludarlo y abrazarlo y yo ahí corrí es como por ejemplo llevar a tu novia a que vea Brad Pitt lo mismo